Vamos a comenzar, mucho sin igual, la noche esta uva va a comenzar, pura uva mami. La noche esta uva, el espacio televisivo que reúne a los artistas nacionales, música, entretenimiento, invitados VIP. Esto y mucho más tenemos preparado para que pases una noche espectacular con nuestros presentadores. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás. ¡Suscríbete! 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 De poder conocerlo Para que venga a comer rico Para que disfrute Una vista impresionante Estamos en Cowboy Steakhouse Ubicado en carretera El Boquerón Donde grabamos la noche Estaba muchachos Que el lugar Más espectacular Claro Con el clima Súper delicioso Ha venido pasado de sabor Usted ahora Buenas noches Levi ¿Cómo estás? Buenas noches Muy bien Muy bien Encantado de estar por aquí Compartiendo con toda la gente De El Salvador Y los que nos están viendo También fuera Señores Un programón Un programón Esta noche Y mire En nuestras redes sociales Don Juanjo Nos encuentra En todas las plataformas Como La Noche Está Uva El Salvador Para que pueda buscarnos Dejar sus comentarios Y decirnos Quién va a ser el próximo Preguntar Quién va a ser el próximo artista Pueden llevar a este Usted manda en las redes sociales Porque ese programa Está hecho Para todos ustedes Y hablando De personajes Yo René Ajá Así como dice la niña Charo Mire YouTube En Twitter En Instagram Y en Facebook ¡Qué lindo! Pero el personaje Que tenemos de invitado Es de talla internacional Solo para que tenga usted Un dato Curioso Importante Es de nuestra hermana República de Guatemala A la voz Y tiene una canción Que suena Más o menos así Nace nunca pidió Y al pedir Nadie le dio Su cuerpo Son los huesos Que la tierra Se comió El hambre Y el dolor A ver Le sobran ya Su mente Es como un globo Vuela Vuela Sin parar Es como un duende Parece duende Niño Niño sin y pan Si sin pastel Es como un duende Parece duende Vive entre basura No parece De verdad De verdad Ya saben De quien estamos hablando Esa música Que a ustedes Lo transporta Lo ha enamorado Ha bailado Ha dicho Hoy que estamos solos Te quiero decir Pero no lo vamos a seguir cantando Porque tenemos de invitado Al gran Álvaro Aguilar De Alushnawal Pero mire Vamos a un corte comercial Y esto es la noche Está Cuba Ya venimos Es como un duende Parece duende Vive entre basura Y papel Es tiempo de una pausa Pero antes Les voy a hablar De una gran celebración Y es de los 75 años De la Federación De Cajas de Crédito Y de los bancos De los trabajadores Que todos conocemos Como Fe de Crédito Nació en el año De 1943 Y desde entonces Ha realizado Una magnífica labor En beneficio Del desarrollo económico Y social De nuestro país 75 años Son el resultado De un arduo trabajo Que hoy Da sus frutos Felicidades Fe de Crédito Por celebrar 75 años Creciendo con nuestra gente Los dejamos Con música De Alushnawal Y la canción Es como un duende Lanzada en el año 1990 Es como un duende Parece un duende Es niña sin infancia Y sin paseo Es como un duende Parece un duende Parece fantasía Pero es niño de verdad La noche esta uva Va a comenzar ¡Pura uva, mami! Definitivamente La Navidad es linda Y más cuando sabes Que podría sonar a carro nuevo Gracias al sistema Fe de Crédito Que premia sus tarjetas dientes Con promociones increíbles Así como lo oyes Al realizar tus compras Con tus tarjetas de crédito Del sistema Fe de Crédito Recibirás un número electrónico Por cada 50 dólares acumulados Y podrías ganarte Un Volkswagen Passat Año 2019 Así que todos A comprar Con nuestras tarjetas de crédito Del sistema Fe de Crédito Y pásate una Feliz Navidad Y un próspero Carro Nuevo 2019 A continuación Nuestro invitado VIP Álvaro Aguilar Es el vocalista De la reconocida Banda guatemalteca de rock Alux Nahual Sus inicios en la música Comenzaron a muy temprana edad Cuando junto a sus primos Entre juegos infantiles Conformaron una banda Llamada Las Medallas del Siglo X Desde esos días Componían temas originales En junio de 1979 Hacen su debut Como Alux Nahual Y posteriormente Son contactados Por una disquera Para grabar y lanzar Su primer disco Titulado Simplemente Alux Nahual A partir de entonces Esta banda Abrió camino Para el rock centroamericano Álvaro Ha sido representante De su país En el festival Oti en dos oportunidades En Ecuador Y España Y adicionalmente Ha sido compositor De varios temas Para entidades De derechos humanos Para conocer más Sobre su vida Recibimos a Álvaro Aguilar La noche La noche esta uva Se viste de gala Tenemos A un personaje Muy amado Es más Lo considero Otro salvadoreño más Guatemalteco De nacimiento Pero amado En toda Centroamérica Latinoamérica El mundo entero Le damos la bienvenida A Álvaro Aguilar De Alux Nahual Aplauso producción Buenas noches Álvaro Bienvenido ¿Cómo estás? Bien, bien Bien, feliz Feliz de estar acá Feliz de estar en El Salvador Como tú decías Yo sí me siento Muy en casa Aquí en El Salvador Te soy sincero Me encanta Venir Me encanta Y me lleno de alegría Cada vez que tenemos Un concierto acá Así que Gracias No, mira Realmente Hablaba con tu representante Extra Cámara Le decía Álvaro sabe Cuanto se le ama En esta tierra Cucatleca Y me dice Completamente Es más Yo estoy sorprendido Como artista salvadoreño Ver tu sencillez Ver tu Tu humildad Y eso te hace Todavía mucho más grande Ante mis ojos Como artista también Y ahora como presentador De Nando Chista Uva Y te digo nuevamente Bienvenido Al Salvador Hermano Mil gracias Vamos a comenzar Por cosas Cuando yo entrevisto Los artistas Les digo Mira, no es una entrevista O sea, platiquemos Como dos colegas Pero la primera pregunta Es Describime A Álvaro Aguilar Vayan, bueno Nací músico Porque La música Venía muy fuerte En los genes De mi familia Soy idealista En todos los aspectos De la vida Si creo en el amor Si creo en que las personas Pueden ser honestas Que si pueden ser Patriotas Que si pueden ser Soñadores Y creo que La fe Es la principal base Para lograr Las grandes metas Y los grandes sueños Guatemala ¿Qué es en tu vida? Pues bueno Es el lugar Donde nací Yo sinceramente Pienso Que Que mi Que mi gran Que mi gran patria Es Centroamérica Nací en Guatemala Digamos que Esa es mi cuna Es tu cuna Pero sentí que Vuelve perteneces A Centroamérica Así es Exacto Si yo si creo En esa unión De los centroamericanos Porque lo he visto Yo Yo lo sé No es que me digan Si podríamos No 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 Estamos unidos Somos la misma gente Y tenemos los mismos Sentimientos Hablamos de voz En fin Tenemos todo en común Y somos una misma Grande patria ¿Estás hablando español? A ver Mi amigo Sí Hablame de tu nueva canción Que yo ya lo vi El video Es increíble Es impresionante ¿Por qué ¿Estás hablando español? Hubo un día En que vi un video Donde había un abogado judío En una cafetería de Manhattan Como un energúmeno Estaba bravísimo ¿Por qué? Pues porque había entrado A la cafetería Y encontró una mesa Hablando en castellano La otra también La otra también Fue con el cajero Y el cajero Estaba hablando en castellano Con otro ahí Y entonces se puso Pero para balazos Y le dijo Que aquí estamos en Manhattan Y ustedes ¿Por qué están hablando español acá? De seguro Son ilegales Yo pago para el welfare De ustedes Que no sé qué Que no sé cuántos Y voy a llamar ahorita Alice para que vengan A llevárselos Bravísimo ¿Y por qué? Porque estaban hablando En español ¿Me entendés? Y después vi otros cuantos videos En esa misma Una semana después Un patrullero de Montana Detuvo a dos señoras En un supermercado A ver sus papeles ¿Por qué? Pues señoras Porque las oí Hablando en español Ah, qué belleza De verdad Solo porque hablan en español Ya les piden sus papeles Eso es ilegal Álvaro Cuando te escucho hablar Cuando veo tus gestos Sí ¿Alguna vez has pensado En política tú? Bueno, yo ya estuve De asesor de cultura Asesor de las artes Del ministerio de cultura Y pues ya cuatro partidos Se han acercado a mí Para las próximas elecciones Pensando en eso ¿Verdad? Que sea el ministro de cultura Y es muy delicado Sí Porque cómo se llama Dependiendo de las personas Que están contigo En ese partido político Vas a poder lograr tus metas Porque tener poder Es sinónimo de poder De lograr cosas ¿Verdad? A eso llegaría yo Yo quisiera hacer Un conservatorio en Quetzaltenango Y otro conservatorio En Chiquimula Que son el occidente Y el oriente de mi país De centralizar la cultura De la ciudad Pero eso se tiene que lograr Con un equipo de gente Que trabaje contigo Y que reme a la par Para ir adelante Y lograr las cosas Que quieran hacer las cosas Claro Que lleguen a hacer cosas Aportar Sí Háblame un poquito De tu familia Bueno, mi familia Mi familia Es un asunto Muy privado para mí Pero gracias a Dios Es lo que me da La estabilidad Emocional Y mental Para poder hacer Lo que hago Bueno, vamos a irle Bajando a las emociones Porque también Hay tres preguntas Que me llamaron La atención de tu biografía Y Son tres Ajá Vamos a empezar Con la primera Las medallas Del siglo X Háblame Fíjate que Lo que pasa es eso Mi tío abuelo Boswellia Aguilar Era músico De Quetzaltenango A mis papás A mis tíos No los dejaron Tomar instrumentos Por algunas razones Que hay después Miraremos Pero a nuestra generación Sí Y mis seis primos Tocan instrumento Y mis dos hermanos Y yo también Tocamos instrumento Entonces era lógico Traíamos la música En los genes Y empezamos Yo tocaba La batería Que era un cajón Así de De un cartón Bien duro Que cartón piedra Se llama Mi primo Orlando Tocaba un plato Que teníamos Habíamos conseguido Un plato Que era de verdad Ese sí era de verdad Y después había Un organito Así chiquito Que tocaba Ranferi Que ese era De la casa De mis primos Y mi hermano Tocaba la guitarra Que no estaba afinada No sabíamos Ni cómo afinar Una guitarra Pero él Hacía como que Tocaba la guitarra Y entonces Las medallas Del siglo X Era nuestro primer grupo Que armamos Con mis primos Los Aguilar Skinini Estábamos Mi hermano Pluvio Ranferi Orlando Y tu servidor Ahora viene White Horse Bueno Te estoy dando Cosas así Que te han marcado Tu vida Cuando yo estaba En el último año Del colegio Yo salía A tomar cervecita Con un amigo Muy querido Y eso era Cuestión de todos Todos los fines Todos los fines De semana Pero vi un lugar Que nos gustaba Mucho Que era Un pequeño pub Que estaba empezando Que se llamaba White Horse Y entonces Un día Como estaba empezando Casi no había clientela Solo estábamos Nosotros dos Y le dije Y le dije A mi amigo Mira Yo tengo la guitarra Entre el carro La voy a traer Y cantamos Un par de canciones Buenísimo Me dijo Y empecé Yo a cantar Y en eso Entraron unos Y entraron otros Y terminé la canción Y empecé a guardar La guitarra No, no, no No guardes la guitarra Ala por favor Seguí tocando Que no sé qué Que no sé cuántos Y empezó a llegar Más gente Y aquello Se volvió una cuestión Muy linda Y los dueños del bar Me dijeron Mira Álvaro Vos deberías hacer esto La verdad es que deberías Mira Hacerlo una vez A la semana Aunque sea Y nosotros Te pagamos tanto Y además Tienes aquí Crédito Lo aproveché Lo aproveché mucho Comí mucho pollo Y No son mentiras Obviamente Nos volvimos Mucho más asiduos Del lugar Y Empecé a cantar ahí Y ahí Ahí se creó La fábula Del grío y el mar Porque como se llama Cuando ya se volvió Una cosa Todos los fines de semana Yo tocaba algunas cosas Conocías de la gente Pero cuando empezaba A cantar mis canciones No les ponían Mucho coco Y entonces yo dije Yo no puedo andar Regañando aquí A las personas Sino que lo que tengo que hacer Es Llamar su atención Y entonces Voy a llamar su atención Componiendo una canción Relativa a eso A que la gente Le cuesta un poco Aceptar lo nuevo Y lo original Y lo de su propia tierra Colegio alemán Está muy bonita Ya me apantallaste Álvaro ¿Qué más le falta hacer A Álvaro Aguilar? ¿Qué más me falta hacer? Yo creo Bueno Hay varias cosas En las que nos hemos metido El año entrante Se cumplen los 40 años De Alush Nahual Yo no había nacido Obviamente cuando empezaron Son mentiras Sí Se cumplen los 40 años Desde que empezamos Y entonces Vamos a hacer Un año De celebraciones De conciertos Pero además Se está filmando La documental Sobre la historia De Alush Vamos a filmar En toda Centroamérica Ya empezaron Empezamos a rodar Las primeras entrevistas Con los Alushes Y Y Se va a llamar Alto al fuego El rock en tiempos De guerra Porque si te das cuenta En el 87 Desde el 87 Hasta el 96 Que se firma La paz en Guatemala Bueno Nosotros estuvimos Haciendo rock En toda Centroamérica Durante todo El periodo De la guerra ¿Verdad? Y entonces La documental No va a ser Otra documental De la guerra Porque así es Como se le vende A los europeos Las documentales Centroamericanas Sino que vamos A hacer un pasoncito De que tuvo que ver La canción Alto al fuego Con cambiar conciencias Y muchas cuestiones Son No se cambia una piedra Sino que Se cambia una conciencia De una en una Pero si cambia la conciencia De una masa Ya cambiaste la realidad Hacia el futuro O en ese momento Ya cambiaste la realidad Y eso fue lo que pasó Con Alto al fuego Fue un asunto De cambiar conciencias De que queríamos La paz Los centroamericanos Porque la verdad Es que no queríamos La guerra Queríamos la paz Y eso fue Eso fue Alto al fuego Y así hay otras canciones más La documental Va a hablar más bien Sobre el arte Sobre nuestra carrera Sobre nuestras canciones Sobre nuestra Sobre nuestra realidad Centroamericana Vamos a hacer entrevistas En Costa Rica En Honduras En Nicaragua Con los Mejía Godoy Y así con artistas ¿Verdad? Álvaro ¿Qué es Alushna One Para vos? Pues bueno Es un sueño cumplido Para empezar Porque cuando Me recuerdo Cuando vimos Por primera vez El disco Que eran los acetatos ¿Verdad? Para la gente Que nos está viendo Que son un poco más chavos Que nosotros Que es la mayoría Del mundo Pues la música Antes venían En unas ruedas Así De color negro De vinilo Que se llamaban Los discos Los LPs Y entonces Cuando nosotros vimos Nuestro primer LP Dando vueltas René No lo creíamos ¿Me entiendes? No lo creíamos Y yo creo que hasta Lo gastamos De tanto que lo pusimos Pero es un sueño cumplido Y por otro lado Es la plataforma Para poder nosotros Entregar nuestras ideas Sobre el amor Sobre la ecología Sobre las situaciones Ya no recuerdo Cuando fue Que todo Empezó a cambiar Y tú Ya no me miras Igual No te sirvo Más Esa la compuso Paulo Es una canción De desencanto Hay de Hay de De amor Y desencanto Ahora bien Nacer nunca pidió Y yo pedir Nadie le dio Su cuerpo son los huesos Que la tierra Te comió Es como un duende ¿Por qué Un duende? Esa canción La escribió Oscar Conde Y tiene mucha razón Porque Dice Los niños de la calle Ya los vemos Como un ser Ajeno No nos preocupa No recapacitamos Dios mío Este es un niño De cuatro años Que está solo en la calle Que anda siendo Un niño solo De cuatro años En la calle Pidiendo que comer Para nosotros Se volvió normal Ver gente Que está pidiendo Comida en la calle O dinero en la calle Pero no es normal Como sociedad Estamos fallando ¿Será que estamos Perdiendo la sensibilidad? Claro, claro, claro Que sí ¿Con quién le gustaría Hacer un dueto Musical? Álvaro Aguilar Ay, es buena pregunta Lo que pasa es que Para qué es ese dueto A mí no me gustaría Hacer un dueto Digamos que Con un reggaetonero ¿Verdad? Tiene que ser un dueto Con alguien Que tú respetas Como músico Como compositor Entonces de repente Con Alex Sintek Me gustaría Para que fuera Una cuestión En castellano Y a mí me gusta Mucho la música De Alex Sintek ¿Verdad? O sea Porque de repente ¿Con qué es que escribe? O sea Es un poco pelado Para escribir Que él Cuesta entenderle Pero cuando ya le pones Atención a las letras De Alex Es otro nivel Ay, su producción Es buenísima Él como productor Es muy muy bueno Es buen cantante Es buen compositor Y yo lo respeto Y además me gusta Su música Entonces Pues con él Creo yo Sería bonito Álvaro nuevamente Gracias Por darnos la música Por darnos el cariño Por darnos Buena música ¿Cuánto tiempo más A Lucia Juan? ¿Cuánto tiempo más? ¿Qué hasta qué? Pues Lo mismo que dure Álvaro Aguilar Creo yo O tal vez más Un buen rato O tal vez más Te ves, te ves Siempre fresco Te ves ¿Cómo me ves a mí? ¿Va que yo no estoy gordo? No No Estás puro repollito mañanero ¿Cómo dijiste? Repollito mañanero Así que acaba de amanecer Con el rocío ¿Me entiendes? Repollito Repollito mañanero Mira Repollito mañanero Hiciste pedazo con producción Pero no Pero me gusta Me gusta porque nuestra Muy fresco Me entiendes Muy fresco Muy fresco Sí, fresco Y así Vos te mantienes siempre igual Dame la fórmula Pues bueno Ser feliz No voy a vengar Te voy a ir a comer ¿Cuándo te vas? Y yo El domingo salgo de aquí De San Salvador Sí, buenísimo Unas 20 pupusitas así De revueltas Para que nos pongamos así Tipo repollito Mañanero Aquí redondito Álvaro La noche esta uva Se ha llenado de lujo Se ha llenado de alegría Este aplauso es para vos Producción Un aplauso bien especial La humildad La humildad La humildad tuya Es el mismo tamaño De tu éxito Grande Y la noche esta uva Te quiere entregar Este reconocimiento Donde dice Que hacemos entrega La presente reconocimiento A Álvaro Aguilar Vocalista De la luz Muchísimas gracias El aplauso Muchas gracias 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 por haber estado Con nosotros Gracias por habernos dado Este privilegio Como artista No tenés idea Lo emocionado que estoy Y al nomás terminar Esta entrevista Voy a decir Y voy a mantenerlo Soy la persona más humilde Que he conocido Como artista Hasta el momento Gracias por darnos La buena música Y gracias por decirme Repollito Mañanero Señores Buenas noches Hasta uva Muchísimas gracias El gran Álvaro Aguilar En la noche esta uva Vamos a un corte comercial Ya regresamos Repollito Mañanero Definitivamente La Navidad es linda Y más cuando sabes Que podría sonar a carro nuevo Gracias al sistema Fede Crédito Que premia sus tarjetas dientes Con promociones Increíbles Así como lo oyes Al realizar tus compras Con tus tarjetas de crédito Del sistema Fede Crédito Recibirás un número electrónico Por cada 50 dólares acumulados Y podrías ganarte No uno Ni dos Ni tres Podrías ser el ganador De un Volkswagen Passat Año 2019 Así que todos A comprar Con nuestras tarjetas de crédito Del sistema Fede Crédito Y pásate una Feliz Navidad Y un próspero Carro nuevo 2019 Nos vamos a una breve pausa Con música de los Apaches Un grupo originario De Usulután Cuando visite este lugar Podrá encontrar Sobre la tercera avenida Norte y Sur La avenida Los Apaches Nombrada como un homenaje Por su contribución musical No te vayas así Dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Este amor sin igual No se puede acabar Si lo dejas llorando La noche esta uva va a comenzar Pura uva mami Muy buenas noches queridos amigos Seguimos disfrutando De la noche esta uva Y tenemos un concierto Muy especial Que contarles Este próximo 22 de noviembre Estará en El Salvador El maestro Álvaro Torres En su gira Reencuentro Los esperamos por ahí Y por eso le di cuenta Nos tenemos un homenaje Muy especial Para nuestro querido Maestro Álvaro Torres Claro, claro No está de más El poder interpretar Una cancioncita de ellos Así como De estas canciones Que son súper famosas No las canciones del son Ya reconocidísimas En todo el mundo Todo el mundo lo quiere Y nosotros nos quedamos atrás Queremos compartir Esta canción con ustedes ¿Y esto qué dice? Así Qué buena suerte He tenido al conocerte Y más aún Que te hayas fiado De mí Te jugaste todo a nada Al quererme Pero te juro Que no te vas a arrepentir Nada se compara Contigo Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas Junto a ti Tú me fascinas Y es la sensación Más exquisita Nada se compara contigo Y por eso Álvaro Torres Nos estará acompañando Este próximo 22 de noviembre En Cifco En su concierto Reencuentro También quiero contarles Que nuestro querido René Alonso Se fue a hacer Un reportaje Muy especial Con los amigos De Crash Que nos estarán contando Sobre su trayectoria Vida artística Y todo lo que ellos hacen En el arte salvadoreño Los invitamos A que nos sigan En nuestras redes sociales ¿Verdad Levi? En Facebook Instagram No Twitter No tenemos todavía Ya vamos a tener Muy pronto Es para que lo digas También en inglés Estamos en Facebook YouTube E Instagram Como La Noche Estaba en El Salvador Por favor No se pierda la oportunidad De poder seguirnos Y darse cuenta De todo lo bonito Que estamos haciendo Y de todas las sorpresas Que se nos vienen En el programa Cosas que hacemos Con mucho amor Y con todo el corazón Para todos ustedes Por favor No se lo pierdan Y estén pendientes De nuestro Facebook Porque muy pronto Estarán muchas cortesías Para el concierto De Álvaro Torres ¿Cómo están amigos? Remy Alonso El Pura Uva Me encuentro En este hermoso lugar El Salvador del Mundo Porque hemos venido A entrevistar A los chicos Del grupo Crash Ellos quieren que yo baile Con ellos Pero la verdad Es que no puedo Porque miren Mi baile es muy exclusivo ¿Ves? 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 Soy yo El Pura Uva Y me encuentro Con Julio Tatiana Y Daniel Julio Bienvenido A La Noche Está Uva Hola ¿Qué tal? Pues acá Saludando a todo el público Por supuesto De La Noche Está Uva Que es parte De nuestra familia Y por supuesto Celebrando también Ya los 18 años Del grupo Crash Muchas gracias Pues bien Súper bien Feliz de estar cumpliendo 18 años Y de ser esta Parte de esta gran familia Y me encuentro Con el hombre serio Con el hombre que pone el orden En el grupo Crash Daniel ¿Cómo estás Daniel? Aquí muy contento Pues de poder hacer esto Y participar Pues con todos ustedes Que vean un poco De lo que nosotros Hacemos día con día David Poneme música de suspenso Porque yo he venido A pedirles un reto Para bailar viejo Porque en mi ya un muchacho Que ustedes lo conocen Que la lleva de aquí Billy Grimaldi No me aguanto No me aguanto Billy Mucho menos ustedes dos Así que Quiero retar A bailar El paso de la anguila Al grupo Crash Ahora David Ponme música Porque quiero retarte A ti A ti A ti A ti Y a ti Venga para acá Ustedes son Ustedes son mis jurados Van a ser honestos Y no van a decir Porque Ay son mis compañeros Hello No Tenemos que ser honestos Porque yo va Yo me paso de rico Bailando pues Un, dos, tres Un pasito Para la anguila Calentando Calentando Vamos chicos Vamos La boquita La boquita La boquita Mano Boquita 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 Y ahora Vamos aquí Dos Uno Dos Tres Cuatro Ya Uno Dos Tres Cuatro Mano Vamos 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 Pariburé Boquita 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 Tres Uno Dos Tiempo Tiempo ¿Cuánto le pone? Hicimos un triple empate Ahorita ¿Cómo está la cosa? Es que triple empate Pero O sea Está entre tres personas A ver quién lo hizo mejor O sea Que los demás ¿Quiénes? Calificados Va ¿Quiénes son los dos calificados? Ellos dos quedan contigo ¿Usted es viejo? Bueno viejo Gracias por participar Round 2 Fight mana un pasito para la add María dos dos tres el légum y más el pasito para atrás P Mineo Hum ¡Más allá! ¿Estuvo bueno? ¡Música! ¿Qué pasó? No, te vamos a dar el premio, sí. Lo hiciste mejor que ellos. ¡Ya! ¡Ya! Por eso me gusta más video, ¿oíste? Pero queremos decirles gracias al grupo completo. Un aplauso bien fuerte a ustedes mismos, chicos. Esta es parte de las locuras de René Alonso. Junto de la noche esta uva, 18 años, de mucho trabajo, mucho éxito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Siempre estamos dispuestos para todos ustedes con mucho cariño. ¡Muchas gracias, Julio! ¡Daniel! Bueno, pues nada más lo mismo, agradecer a las personas que siempre están con aquello que les gusta el Grupo Crash. Recuerden, redes sociales, Grupo Crash El Salvador Facebook. Y en Instagram, Grupo Crash El Salvador Oficial. Ahí pueden contactarnos para cualquier contratación o si quieren ser parte de esta gran familia, estamos a la orden. Bueno, después de la humillada que les di bailando, hasta aquí llegó el reportaje para el Grupo Crash, 18 años. Y dice así, maestro. ¡Va! Nos vamos a una pausa comercial, pero antes te invitamos a que nos busques en Facebook e Instagram como La Noche Está Uva El Salvador. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Pura uva, mami! La Noche Está Uva va a comenzar ¡Pura uva, mami! Muy buenas noches a todo el territorio salvadoreño y la gente que nos ve desde fuera de nuestra frontera patria. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Nos llegó la hora, mis estimados, de decir adiós. Pero, pero, solo por esta vez, no se pierda por favor mañana la retransmisión de este programa que ha estado, pero poderoso. Recomiéndelo, por favor, y sigan compartiendo en nuestras redes sociales. Yo lo que les puedo decir es que... Es mi último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito Porque él es mi compañero ¿Y cómo dice? Es el carrito en mi vida ¡Ay, papi! Dios mío Cuando consigue una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigue una chica Él me lleva donde quiera ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Vamos allá donde quieren! ¿Por qué? Porque estamos de verdad comprometidos de hacer un programa dedicado a todos ustedes Gracias por su fiel sintonía El tiempo lastimosamente se nos acabó Pero las redes sociales, como dijo Levi No las voy a dar yo La va a dar la encargada Sí De dar las redes sociales oficiales de la noche esta uva Sí La guapísima Sharon Salazar ¡Guardemos, silencio! ¡Silencio! Bueno, nos tocó despedirnos Pero le pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Youtube Y ahora que vamos a tener un concierto muy importante, muy pronto Álvaro Torres en El Salvador, el 22 de noviembre Síganos en nuestras redes y usted podrá ganar muchísimas entradas Yo no sé ni qué voy a decir, la verdad es que... Ya me lo acabé, ¿verdad? No, no, no sé Mira, la verdad es que... ¿Y por qué nos vamos ya o...? Lo mismo pregunto yo, fíjate A mí me gusta estar acá Pero mire, lastimosamente Así es la televisión Así que mire, pongamos cara de triste, muchachos Cara de triste ¿Por qué? Así que muchísimas gracias Mañana la retransmisión A las 8.30 de la noche, no se lo puede perder Y como siempre, gracias a los que están pendientes en las redes sociales Díganos qué Mandando sus... Las redes sociales A los albadoreños, pues En Facebook, en Instagram y Youtube Y por si usted quiere una retransmisión de la noche esta uva toda la semana también que nos escriba una retransmisión toda la semana Toda la semana, toda la semana también se puede Recuerde, Facebook, Instagram y Youtube ¡Nos queremos! ¡Uva! Hasta la próxima . . A . . Apriétame, alísteame y bésame